Buenos días a todos. Bienvenidos al Instituto de Ciencias de la Constitución de Eduardo Torroja. Bueno, veo que prácticamente todos somos de la casa, pero bueno, gracias por estar aquí. Y, como sabéis, estamos conmemorando el día, aunque un poco adelantado, y lo estamos haciendo durante toda esta semana en el CSIC, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Investigación. Y, bueno, como sabéis, el artículo 14 de la Constitución proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Y eso está muy claro que todavía no es así. Y, bueno, en el CSIC la entrada es por oposición, que en principio es una cosa igualitaria, sin embargo, incluso en esta institución vemos que conforme se avanza, se sube en la escalera de la carrera investigadora, cada vez el porcentaje de mujeres disminuye frente al de los hombres en muchísima proporción. Y esto no lo soluciona el tiempo, no lo soluciona porque llevamos así muchos años y yo creo que justamente estamos yendo a peor. Estamos yendo a peor tal vez por esa falsa sensación de que ya está hecho, de que hemos avanzado mucho en los últimos años. Bueno, hasta hace nada no podíamos votar, ¿cierto es? Entonces, bueno, hemos avanzado, pero queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y, bueno, pues entre las actuaciones y las iniciativas de implementación de esta igualdad, bueno, pues el CSIC está poniendo una serie de acciones sobre la mesa y nos queremos sumar a ellas, bueno, entre otras, con esta iniciativa. El instituto, como sabéis, es muy activo en este campo porque tenemos entre nosotros a dos compañeras, a Paci Puertas, que es de la Comisión de Mujer y Ciencia, y a Marta Sorribes, de la Comisión de Igualdad del CSIC. Y, bueno, esta iniciativa que tenemos hoy es gracias a ellas, ellas lo han propuesto y, por supuesto, cuentan con todo el apoyo del instituto, porque es muy importante que se hagan cosas como esta, que se visibilice a las mujeres y se sepa la situación en la que se está. Entonces, bueno, pues esta es una iniciativa que estrenamos hoy, como decía, gracias a ellas y a su... ha sido propuesta de ellas, de Paci y de Marta. Y la idea es poner en valor y rendir homenaje a las mujeres pioneras en nuestro campo. Empezamos este año y la idea es, pues, cada año, en conmemoración de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, rendir homenaje a una de estas mujeres, pues, que nos abrieron el camino. Sin ellas, probablemente, muchas de nosotras no estaríamos aquí. Entonces, empezamos por la arquitectura. Empezamos por la arquitectura y hoy rendimos homenaje a Matilde Ucelay, que fue la primera mujer titulada arquitecta en España. Bueno, señalar también que a raíz de esto, la idea es crear un... ya veremos qué nombre le ponemos, pero una especie de rincón de la igualdad o de observatorio por el género en el instituto, en el que, bueno, pues, vayamos poniendo las fotos de estas mujeres pioneras a las que les vamos rindiendo homenaje. De momento, pues, era un poco escaso, ¿verdad? Tendremos una, pero el tiempo pasa muy rápido y pronto tendremos ahí nuestra galería y también, pues, otras iniciativas que se nos vayan ocurriendo en relación con este tema. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Agradezco a los poquitos que estáis aquí, que habéis venido, porque realmente esto es un tema de todos, no es solo un tema de mujeres. Tenemos que educar, sobre todo, a los niños y a las niñas, porque, pero yo creo que fundamentalmente a los niños de hoy, que serán los hombres del mañana, que serán los que... Y, bueno, las niñas también, lógicamente, pero yo creo que hay que insistir ahí en los niños. Y, bueno, pues, todas ahí intentamos poner lo que podemos de nuestra parte. Paso ya la palabra a Marta, que, bueno, luego presentará a nuestra ponente. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas por venir. Esta inauguración yo solamente voy a presentar a Inés, que nos va a dar hoy la charla. Ella es Inés Novella, que es arquitecta, urbanista, y, bueno, actualmente está en la Universidad Politécnica de Madrid como investigadora. Antes estuvo también en la universidad, como profesora invitada en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, que ella es valenciana. Y, bueno, actualmente trabaja e investiga en el proyecto europeo Trigger, que no sé si es lo que conoceréis, pero, bueno, el acrónimo de este proyecto responde un poco a un título aproximado de Transformando instituciones a través de contenidos de género y mejorando la igualdad en la investigación. Y, bueno, este proyecto, pues, tiene un poco como objetivo final el promover intervenciones sistemáticas diseñadas para conseguir profundos impactos a diferentes niveles y en diferentes universidades europeas que permitan eliminar la desigualdad de género en el campo de la ciencia. Entonces, es un proyecto muy interesante y nos dará, al final de la exposición, nos dará unas pequeñas pinceladas, poniendo un poco cifras y contexto al campo de la desigualdad en las profesiones científicas. Pero, bueno, el motivo principal de la charla de hoy es, digamos, conocer la vida y la obra de Matilde Ocelay, la primera arquitecta titulada. Y, bueno, tanto Inés como su compañera de investigación, la doctora arquitecta Inés Sánchez de Madariaga, pues, han estudiado en profundidad la figura de Matilde y han publicado numerosos artículos y ensayos de lo que ha sido, digamos, Matilde como una pionera de la arquitectura madrileña. Bueno, pues, lo primero, muchísimas gracias por organizar este tipo de actividades y por invitarnos a la cátedra a participar en ellas. La cátedra es una cátedra UNESCO creada hace ahora casi dos años, pero el trabajo es conjunto sobre temas de mujer, género, igualdad en el mundo de la arquitectura y de las ciencias en general desde hace ya muchos, muchos años, sobre todo por parte de la directora de la cátedra, que es Sánchez de Madariaga, quizá la conoceréis, y yo llevo trabajando con ella desde el año 2011. O sea que ya vamos teniendo ahí un poquito de historia. La figura de Matilde Ucelay, la que es realmente experta en ella, porque su biógrafa fue la primera que escribió sobre ella, se documentó muchísimo, estuvo en los archivos, visitando las obras que dan de ella, con una relación muy cercana a la familia, es Inés Sánchez de Madariaga. Yo me he empapado de su biografía y de su historia a través de ella y también de algunas cosas que he investigado y que he escrito, pero al final os voy a poner una bibliografía muy interesante, si queréis seguir ahondando en su figura, cosa que recomiendo. Hay bibliografía disponible y si tenéis alguna duda nos podéis contactar y os damos concretamente los PDFs que tenemos o incluso los links a la descarga de los libros y publicaciones. Hay también una tesis, luego está también referenciada, o sea que la figura de Matilde Ucelay está estudiada. Antes de empezar, yo creo que el hecho de que sea la primera mujer arquitecta en un país es importante, pero no deja de ser un poco casual. Con ella hay mujeres que acabaron un año o dos detrás de ella. Lo que creo que es realmente importante de la figura de Matilde Ucelay es su vida a posteriori, tanto personal como profesional y la relación que hay entre ambas, por toda la vida que llevó como consecuencia de sus ideas, incluso de sus convenciones personales y luego trasladó de alguna manera, en la medida que pudo, a su vida también profesional. Yo siempre digo que la figura de Matilde Ucelay es digna de una película, lo digo de verdad, y me la imagino dirigida por Icia Arboyaín. O sea, yo tengo todo pensado. Espero convenceros de que es así a lo largo de mi presentación. Pues nada, antes también comentaros, bueno, aquí tengo las cuatro principales publicaciones de ella. Os puedo dejar el PDF después y, por supuesto, por correo electrónico podemos también pasaroslo para que lo tengáis a referencia, pero son fáciles de encontrar. Veréis que esta presentación tiene dividido un poco en la parte, en vuestra izquierda, un contexto histórico y en la parte derecha datos principales de la vida de Matilde Ucelay. Esta presentación tiene ya bastante tiempo y procede de un proyecto europeo en el que colaboré hace cinco años. Es un proyecto europeo donde cuatro países europeos buscaban a través de las figuras de pioneras en diferentes campos completar la historia no escrita de estos países. España era uno de ellos, estaba también Polonia, estaba Austria y estaba Alemania. Y yo participé con la figura de Matilde Ucelay. Entonces, en la final conference, en la conferencia final de este proyecto, todo el mundo del proyecto que presentaba una figura de su país, para que los demás conocieran un poco el contexto, tenía este mismo esquema de presentación. Yo lo he querido mantener porque, aunque somos españoles y doy por hecho que conocemos los hechos históricos que acompañan a la vida, del siglo XX más o menos, yo creo que no sabe más contextualizar lo que diga de Matilde Ucelay en un contexto histórico, concreto como era la España del siglo XX. No voy a hacer referencia a la mayoría de las veces a la parte izquierda de la pantalla, más bien a la de la derecha, pero bueno, lo dejo ahí porque he pensado que de alguna manera contextualizaba todo lo que pueda decir. Pues Matilde Ucelay nace en el año 1912 en Madrid, en una familia de la burguesía profesional, la clase más bien alta, es una de las cuatro hijas del matrimonio Ucelay y en su educación, en su formación como ser humano, tiene a suerte tener un padre abogado de ideas progresistas y una madre muy vinculada al mundo artístico. De hecho, veremos que está muy cerca de artistas como por ejemplo Federico García Lorca y evidentemente todo eso influye de manera importantísima en la vida de Matilde y de sus hermanas. También la educación que eligieron para ella, primero con una institutriz en su casa, igual que sus hermanas, recibió también educación musical, tocaba muy bien el piano, también artística, le gustaba mucho dibujar y pintar, también a sus hermanas. y los que la conocen dicen que desde que era muy pequeña ella tenía vocación de arquitecta y además lo que me interesa es por qué quería ser arquitecta. Ella pensaba que con su aportación a la arquitectura podía mejorar el mundo y lo decía así cuando era una niña. Lo digo porque esas cosas son como para notarlas en el perfil de una persona. Y luego, cuando ya dejan de estar en casa, van ni más ni menos que al Instituto Escuela, que era una excepción en la España de aquel momento. Sabemos que era una institución educativa coeducación mixta y no religiosa. También ahí el tipo de compañeros y de profesores que tiene son también particulares y desde luego no la mayoría o el perfil más habitual en la España de aquellos años. Simplemente también por entender que Matilde Ucelay, yo creo que no hay ningún escritor que diga que ella se autodefinía como una persona feminista. Pero la verdad es que su madre fue una de las fundadoras del Liceo Club de Madrid, que era como digamos el club... ¿Lo conocéis el Liceo Club? ¿Alguien lo conoce? Es como si digásemos el club de... ¿Conocéis los clubs de las sufragistas de Nueva York, de Chicago y de Londres? Pues sería un poco un equivalente aquí en Madrid. Tenían la sede, a ver si me acuerdo, en un edificio de los doce aquí en Madrid, en el centro. Bueno, ya me saldrá en algún momento. Bueno, pues aglutinaba, digamos, a las mujeres, evidentemente, de la clase burguesa, que estaban a favor de los derechos de la mujer. Serían como, digamos, las sufragistas españolas de aquel momento con todas las distancias culturales que había entre, a lo mejor, un Londres y un Madrid. Pues su madre, es fundadora de este club. Y también es fundadora, junto con García Lorca, del Teatro Amfístola. O sea, para que veáis el mundo cultural en el que se movió Matilde. Total que, con 18 añitos, se matricula en la Escuela de Arquitectura. En ese momento, solamente había cuatro mujeres que coincidieron con ese espacio de tiempo en la universidad. Imaginaos, pues, la excepcional que era de tener una chica en una carrera como arquitectura. Y, bueno, las biografías cuentan, por ejemplo, pues las típicas anécdotas de que no había previsto un cuarto de baño para chicas, lógicamente, porque hasta ese momento, y después de mucho tiempo, eran solamente hombres quienes estudiaban arquitectura y ingeniería. Y, entonces, al final, ella cuenta en una entrevista que le hacen que le hicieron un cuarto de baño especial para ella, pero que hasta entonces tenían que ir acompañadas de un vigilante o de alguien que les acompañaba para ir al cuarto de baño. O sea, estas cosas las cuento porque es poco para, no sé, contextualizar cómo vivió la carrera, cómo vivían la carrera este tipo de mujeres. Imaginaos el ambiente de esto. Sin embargo, ya siempre dice que no se consideró nunca discriminada ni por sus compañeros ni por sus profesores, sino que más bien al contrario, que valoraban muy positivamente que una persona como ella, que una mujer, estuviera en las clases y que formara parte de los grupos de trabajo. Sin embargo, el ambiente de compañerota ya coincidió en los estudios con figuras como Choca Goita y como Félix Candela. De este último es especialmente amiga y hay una relación posterior, de apistad, me refiero, posterior, también cuando él tiene que marchar a México. Y luego también aparecen como cosas importantes, es el viaje que hace a Rusia vía París y vía Berlín. Eso a ella, imaginaos, viniendo de la España que viene, pasa por dos ciudades como Berlín y como París en aquella época y se desplaza hasta Rusia. entra en contacto con la arquitectura constructivista, con toda esa arquitectura que todavía no había llegado del todo a España. Es una persona que recoge toda esta información a nivel profesional e intelectual y se lo queda de alguna manera en su bagaje, en su mochila. Además de ver la realidad social de otros países europeos muy distinta seguramente a la que vivía en Madrid. Siempre teniendo en cuenta que ella pertenecía a una élite social. Es decir, que tampoco era una privilegiada dentro de la sociedad española de aquel momento y madrileña concretamente. Pues en el año 36, unas semanas casi antes del inicio de la guerra civil, se graduó como arquitecta. Es la primera mujer arquitecta de España oficialmente y además consiguió acabar la carrera con un año de antelación a lo que estaba estipulado. O sea, curró, 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 porque se veía ya al final el venir de los acontecimientos que pasarían y dijo esto me lo tengo que sacar como sea y creo que es un verano, empieza a estudiar con Chueca, Goitea, y se saca más asignaturas de las que le correspondían. Por eso se convirtió en la primera arquitecta de España, porque ya las siguientes tuvieron que esperar a postguerra civil para poder matricularse porque se paró la educación también. Además, en ese momento como usted recibe un montón de honores por parte de compañeros, profesores y también de políticos. Creo que hay un ministro o un director general de arquitectura que asiste a su fiesta en honor a ser la primera mujer arquitecta y aparece en prensa y un montón de recortes de prensa. Se he puesto aquí uno pero hay más. Fue como un acontecimiento. Empieza en julio de 1936 el golpe militar. Al mismo tiempo ella forma parte del Consejo de Gobierno del COAM, del Colegio de Quintetarios de Madrid, junto con otros compañeros y ella tenía el cargo de secretaria. Su principal función oficialmente era la toma de las notas de las reuniones, de los acuerdos que firmaba como secretaria de una comisión o de un consejo o de lo que sea. Lo que pasa y esto es un dato muy importante porque es lo que condiciona posteriormente toda su vida es que el Consejo del Colegio de Arquitectos firma un documento de apoyo al gobierno democrático. Dicen nosotros apoyamos la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente. Eso es lo que hacen. Claro, esta firma de Matilde Ducela y sus compañeros es la que luego supone todo un tema de represalias personales y profesionales que marca su vida completamente y también de sus compañeros. Ese es el dato importante a tener en cuenta. Ella políticamente no es que se manifieste abiertamente hacia un bando o hacia el otro si únicamente firma este documento que como decía es lo que le va a condicionar toda su vida. Con el avance de la guerra ella se traslada y pasa lo que es la guerra civil en Valencia como tantas personas que estaban digamos cercanas al gobierno de la república. En Valencia se casa con José Ruiz Castillo y tiene también allí su primer hijo. El matrimonio con Ruiz Castillo también es muy importante porque él era editor estaba en contacto pues con las principales figuras de la literatura española tanto de la generación del 98 como de la del 27 de hecho por ejemplo en Valencia ellos comparten la vivienda con Alberti por ejemplo ella se mueve en este mundo de intelectualidad pues más de lo mismo ya venía desde pequeñita y también con su matrimonio pues refuerza ese círculo. Cuando acaba la guerra yo no conseguí yo saber mira que es mi ciudad donde estuvo alojada Matilde Zola y me encantaría saberlo porque creo que merecería la pena hacer en Valencia no sé unas plaquitas o algo así donde estuvieron las personas importantes durante la guerra civil que fue capital de España hacer un pequeño no sé no sé si homenaje pero al menos de recordatorio histórico que Valencia fue una ciudad capital de un estado pero no hay ningún tipo de cosa así en mi ciudad cosa que lamento muchísimo. Bueno cuando acaba la guerra ellos regresan a Madrid evidentemente su posición de clase burguesa bien posicionada pues les da un cierto respiro y les permite vivir con mejores condiciones y progresar y mantenerse que seguramente otras muchas familias que no tenían esa situación de partida. Se compra un ático en la calle Alcalá esta es la fotografía actual que ya reforma y decide montar su pequeño estudio en el salón de la casa. En la fotografía de abajo veis las ventanas del fondo que se ven detrás del escritorio son los de la curva que aparece arriba de todo en el último piso de este edificio un poco barco tipo barco pues ella vivió en el ático y en ese pequeñito estudio que se automontó en su salón trabajó toda su vida desde el año 39 hasta el año 1981 donde se retiró. O sea también me parece muy importante nunca tuvo un estudio aparte de su casa nunca formó un estudio fuera de su casa sino que integró en todos los sentidos su trabajo con su vida personal. Bueno y ahora viene otra parte importante que creo que merece la pena resaltar entre los años 40 y 50 pues una de las características es la represión que se puso tras la guerra de tipo político-militar y también social y concretamente lo que afecta a la figura de Matilde Ucelay es todo la limpieza que hay y a nivel de profesionales sobre todo técnicos ingenieros con capacidad ejecutiva del aparato público de alguna manera una limpieza de tratar de eliminar de las responsabilidades públicas disculpad a gente que haya apoyado de alguna manera el régimen de la república. Bueno pues aquella firma de Matilde Ucelay en esa carta de apoyo del colegio del colegio de arquitectos al gobierno legítimamente elegido democráticamente les opone a ella y a sus compañeros todo un proceso judicial tanto a nivel civil como también tribunales de guerra. Ella pasó por dos tribunales de guerra por aquella firma. Pero lo más importante lo que yo creo que desde el punto de vista de género y que me trae aquí hoy y creo que por lo que es relevante como decía al principio de mi exposición la figura de Matilde Ucelay es que ella de todos los compañeros que firmaron digamos las mismas digamos que tenían la misma culpa o la misma como decir la misma que hicieron exactamente lo mismo ella fue la que recibió proporcionalmente la peor sentencia. Me explico. Hay un periodo de unos años después de que se les sometiera a estos procesos judiciales civiles y de guerra hay como un reestudio de los casos y a todos los compañeros de Matilde excepto a ella se les rebajan las penas. A ella no solamente no se les rebaja sino que se les aumenta. Es la única de todo el paquete de personas. ¿Y qué sentencias fue la que se aplicó a Matilde Ucelay? Pues fue la inhabilitación total para poder ejercer la procesión en el sector público y encargos de responsabilidad dirección y de confianza es decir el ostracismo de ejercer la 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 profesión en un sector público tan potente a nivel constructivo como eran aquellos momentos por la reconstrucción que hubo del país tras la guerra cinco años de inhabilitación en el sector profesional privado y además una multa de 30.000 pesetas que era una cantidad muy importante en aquel momento conclusión lo que querían era eliminar de la profesión y del mundo público a una mujer yo creo que no tanto por la carta que había firmado porque no le hubieran aplicado lo mismo que sus compañeros sino porque representaba un tipo de mujer que no acababa de encajar seguramente con el perfil de mujer por la que apostaba o proponía el régimen de la dictadura entonces un mecanismo para evitarlo es no dejarle trabajar no dejarle estar expuesta públicamente y complicarle mucho la vida para poder ser una arquitecta en pleno derecho de ejercer su profesión porque aparte ella era brillante como profesional y tenía una red de contactos muy importante hubiera podido ejercer la arquitectura muy potentemente y seguramente sería una de las figuras más importantes de la arquitectura del siglo XX porque tenía las dos cosas talento y oportunidades en aquel momento pero se lo pusieron muy difícil aún así como decía por su situación personal y familiar tenía muy fácil llegar a personas que podían encargarle trabajos y esos cinco años que no pudo ejercer la profesión en el sector privado consiguió hacerlo mediante la firma de dos compañeros que luego daré los nombres al final dos hombres fueron quienes le apoyaron y fueron cruciales para que ya no perdiera la comba profesional y pudiera seguir ejerciendo y posicionándose aunque fuera poquito a poquito dentro de un poco del ámbito entonces como decía en España hay una importantísima inversión pública en la reconstrucción del país entonces hay muchísimos arquitectos que se dedican desde el sector público más o menos a ejercer la profesión ella es abetada pero tiene una serie de pequeños encargos el primero fue una ampliación de una casita de campo de vacaciones en Segovia que le encargó su suegra la madre de su marido Paz Basala en el libro que publicó Inés a través del Ministerio de Fomento hay fotografías recientes del interior de esta vivienda súper bonitas esta fotografía es una de ellas que te hizo ocasión de acceder a este libro os recomiendo porque realmente son muy bonitas las fotografías también en los años 50 hay un artículo de Inés que también os he referenciado en la bibliografía donde recoge la relación por correspondencia que tuvo con su amigo y compañero Félix Candela él le cuenta cómo le va la vida en México cómo está progresando profesionalmente se está posicionando siendo una estrella de la arquitectura casi internacional por todos lo conocemos y que ella le cuenta cómo le va la vida aquí en España entonces hay unas cartas no sé si están todavía accesibles pero son muy interesantes de ver esa correspondencia entre dos figuras tan importantes como Matilde y como Candela entonces resumiendo un poco qué tipo de obras y qué tipo de clientes tenía Matilde Ucelay pues al principio aunque luego consiguió llegar a tener más de 120 obras entre pequeñas reformas unifamiliares hay también unos laboratorios algunas tiendas también comerciales al final tiene un volumen de trabajo bastante importante para lo que era para lo que es la vida profesional pero es verdad que fue fundamental y por eso yo aquí lo quiero remarcar el apoyo de su familia que menos su hermana que se mudó que se trasladó a los Estados Unidos se le encarga una pequeña casita unifamiliar y luego también el apoyo de otras mujeres evidentemente de la clase burguesa y de la alta clase de la sociedad madrileña y española en general que le hacen encargos a ella explícitamente por hecho de ser mujer o sea ahí es fundamental la figura de ciertas mujeres que confían en ella y que sin ellas no hubiera podido pues coger la experiencia poder demostrar su valía para poder seguir teniendo cada vez más encargos y al mismo tiempo también muchas de ellas pero también algunos hombres eran de extranjeros centroeuropeos la mayoría algunos judíos también que vivían en España familias evidentemente de clase muy muy alta muy bien posicionadas que también encargaron por ejemplo unifamiliares y ahí la más conocida o de la que más queda documentación es de la casa de la familia Oswald de Marta Oswald que la hizo ella ahora está muy muy reformada esa vivienda pero conserva la planta y la distribución que hizo Matilde y todos estos apoyos gracias a su relación de contactos por herencia familiar digamos y también a través de ese círculo de intelectuales que al que podía acceder gracias a su marido pues fueron cruciales y le hicieron un poquito más fácil la vida a Matilde Ucelay como decía tiene una gran tiene mucha obra en cuanto a vivienda unifamilia también ampliaciones y rehabilitaciones de diferentes tipos de edificios y también mucho diseño interior aunque como decía también ha llegado a hacer edificios de cierta entidad como unos laboratorios que ya no queda nada y una serie también de pequeña industria de tipo urbano y luego también nos gusta mucho hablar de digamos de la doble vida de Matilde Ucelay porque ella tenía claramente como dos partes del cerebro totalmente como digamos compartimentadas y dos vidas completamente compartimentadas aparentemente perdón por un lado ella era digamos la perfecta esposa lo que se esperaba de ella digamos en la sociedad en la que vivía en la que vivía vestía de valenciaga hacía muchas fiestas en su casa el ático tiene una terraza maravillosa y tanto su marido como ella aprovechaban ese apartamento para generar contactos con las editoriales con el mundo intelectual con posibles clientes y ya de perfecta anfitriona o sea cumplía el papel social para el que estaba digamos designada ¿no? a priori y aquí ponemos la fotografía de Matilde vestida de valenciaga pero luego se subía al andamio iba a las obras y era por lo visto bastante cañera con los trabajadores le llamaban doña Matilde le viene doña Matilde entonces ella se organizaba el día así desde el año 39 hasta el año 81 o sea nunca dejó de trabajar pese a las condiciones por las mañanas llevaba a los niños al colegio por la mañana trabajaba en su mini estudio de su salón y por la tarde iba a ver las obras a veces al revés no recuerdo muy bien pero lo tenía como muy sectorizado para poder responder a esos dos mundos a los que tenía que estar forzada ser madre y esposa y ser profesional que es lo que era todo esto en un ambiente y un contexto pues como el que había la fotografía de abajo de un país en reconstrucción prácticamente y muy empobrecido donde las técnicas constructivas pues ya las conocéis porque sois todos técnicos no voy a decir ella era muy muy de detalle constructivo ahora vamos a ver muy de definir el proyecto hasta la escala 1-1 y también como decía casi a diario iba a las obras muy de control en el tajo de estar allí controlado también porque no se friaba mucho de que le hicieran caso entonces ella prefería detallar un montón para que no quedara nada suelto en la obra y que no se la liaran de alguna manera entonces como decía Matilde los que le han estudiado su figura a nivel de obra de su producción como profesional de arquitectura dicen que era muy detallista aquí se ven sus dibujos sobre hasta de qué manera tenían que ser la cerrajería de las puertas de las casas unifamiliares y de otros temas de diseño interiores o decoración y también lógicamente teniendo como tenía la clientela que tenía pues con mucha calidad en los acabados en los materiales y todo esto pero bueno esta es Matilde trabajando en su estudio aquí ya tenía una mesa más moderna que la que veis en la otra fotografía esta es ella y las ventanas de atrás son otra vez las ventanas de la curvatura del ático esta es la foto más famosa que hay de ella la que conoceréis seguramente como veis aquí no sé si se aprecia muy bien pero era súper detallista los planos de Martí Dufelay tienen casi todo reflejado en el plano o sea un montón de salidas de texto apuntando a un punto diciendo aquí muy de escribir sobre los planos detalles que llevaba luego a la obra pero lo que es muy interesante desde el punto de vista de género y aquí me meto en cómo como ella creo que por hecho de ser mujer ha podido aportar quizá cosas diferentes que sus compañeros o al menos no sé si de manera consciente o no la verdad es que no lo sé pero la gente que ha estudiado su obra en profundidad dice que sobre todo sus vivientes unifamiliares prestan muchísima atención a la logística y a la intendencia de la casa es decir es muy generosa en toda la parte que tiene que ver con almacenaje cocina los espacios de servicio o sea piensa mucho en la vivienda como una maquinaria de la vida cotidiana o sea es muy 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 eso hay que ser como una diferencia ya en contenido en contenido arquitectónico en la cantidad de metros que destina este tipo de cosas la calidad de espacios la calidad de estos tipos de espacios no es residual o sea no la pone en el último al final del pasillo a la izquierda medio inmundido no o sea intenta dotar de cierta calidad y de generosidad en las dimensiones a espacios que generalmente no lo tienen entonces es una cosa que digamos que ella aporta también estudia mucho el tema del almacenaje especialmente le preocupa mucho una cosa que luego desde el punto de vista de género cuando se defiende el tipo de viviendas inclusivas saldrá 50 años después es el recorrido que hace la ropa dentro de una casa desde que yo me la quito para llevarla a la cesta de la limpieza hasta que la limpio la atiendo la plancho y la guardo todo ese circuito que hace la ropa que es muy industrial en realidad no está nada estudiado a las viviendas habituales ella lo estudia ella presta mucha atención a qué pasa a la intendencia o sea como si fuera casi una máquina de la vida cotidiana y esto lo hace yo creo que de manera un poco inconsciente también pero está ahí y sus viviendas funcionan muy bien por lo que cuentan la gente que vivió en ellas y que trabajó en ellas especialmente bueno pues nada ya llegan los años un poco buenos de Matilde Ucelay ella nunca se quejó demasiado es una persona que la persona que hizo la tesis de Matilde la entrevistó en varias ocasiones a ella y a gente que la acompañó a lo largo de su vida y ella no se queja no se queja prácticamente nada ella fue muy feliz por lo que explican con su profesión se sintió muy realizada y derechos que aguantó hasta el año 81 trabajando casi de manera continua como decía el año 81 se retira y a partir de 10 años después empieza en los años 90 ya un poco el reconocimiento pero mucho después de su jubilación de alguna manera el primer reconocimiento que hemos localizado es el de la asociación La Mujer Construye del año 98 que hace un pequeño homenaje esta fotografía es de ellas es la visita otra vez en ese la cuña del edificio donde tenía su estudio ahora no lo tiene tiene su salita y recibe ahí a las personas en el año 2003 ese colegio de arquitectos que le había causado tantos problemas durante toda su vida decide nombrarla colegiada de honor es el primer reconocimiento digamos oficial de una institución oficial hacia la figura de Matildo Celay ya casi espiral de su vida y en el año 2004 la Dirección General de Arquitectura que fue quien le impuso la sentencia le anula esas sentencias que acumulaba desde el año 42 es decir que técnicamente por fin Matildo podría haber ejercido la profesión en el sector público haber sido directora general de arquitectura de España ministra directora general de Estudio Torroja no lo sé o sea podían haber sido muchas cosas que no pudo ser en toda su vida que ya tenía más de 80 años cuando pero por lo menos moralmente se las anularon y en el año 2006 también la Dirección de Arquitectura le da el máximo galardón de la arquitectura española que es el Premio Nacional de Arquitectura año 2006 y además ese mismo año en la Bienal de Venecia forma parte de la exposición que llevó España a la Bienal a su pabellón y que estaba centrada en la figura de las mujeres fue una una exposición que se llamaba Nosotras las ciudades y que recogía las aportaciones de las mujeres en el mundo de la arquitectura y de las mujeres en general en la ciudad o sea también se reflejó allí la vida de autobuseras de limpiadoras de las calles etcétera es decir se intentó reflejar cómo las mujeres también construyen la ciudad en todos los aspectos o de manera muy amplia aquí en la fotografía veis a su hijo y ella no estaba para recoger el premio pero todavía estaba consciente y ella se enteró perfectamente de todos los galardones por motivo de salud no podía salir mucho de casa y fue su hijo quien recogió el premio dos años más tarde muere en Madrid esta es la última fotografía que hemos encontrado de ella vuelvo aquí otra vez a poner la biografía más importante que os la puedo pasar por escrito si queréis y quiero que merece la pena también hacer mención a los dos compañeros que firmaron por ella durante los primeros cinco años de su carrera profesional porque sin ellos sin su complicidad y su un poco también poner a riesgo la suya propia porque sabían que si firma esto estaba mirado con lupa si les pillaban haciendo este tipo de trampa entre comillas pues seguramente también podían ver comprometida su propia carrera profesional y lo hicieron que son Aurelio Botella y José María Arrillaga creo que merece la pena también hacer mención a sus nombres y nada daros las gracias por atender esta primera parte de la exposición sí que me gustaría decir que la persona que hizo la tesis sobre ella dice hay una frase muy bonita en una de esas entrevistas que a él le sorprendió muchísimo el no rencor que tenía Matilde Ucelay sino que siempre era muy positiva y muy agradecida por todo lo que la vida le había dado y pone en valor precisamente ese ejemplo de Matilde Ucelay de querer ser arquitecta y persona por igual de defender sus valores y su manera de entender la vida y la profesión hasta las últimas consecuencias yo creo que es un ejemplo para toda la profesión evidentemente para las mujeres arquitectas pero creo que lo que realmente tiene valor de Matilde Ucelay es mucho más que el hecho de ser mujer que también sino el hecho de cómo llevó su vida y cómo llevó su procesión por eso creo que poner sobre la mesa y dar visibilidad a figuras que están ocultas y que tienen este valor profesional independientemente de que sean mujeres o no pues lo que hace es contribuir a la historia de este país y por supuesto de la profesión así que muchas gracias por volver a recuperarla y por invitaros a hablar de ella espero que haya estado bien esta primera parte de la presentación ¿alguien quiere preguntar algo? silencio ¿algún comentario? ¿conocíais la figura de Matilde más o menos? ¿alguien? ¿no? nada o sea ni siquiera que era la primera mujer arquitecta tampoco qué bien me alegro porque ahora ya nosotros en nuestro micromundo pensamos que sí nosotros pensamos que Matilde ya es una persona conocida en España pues no creo que merece la pena conocer su figura hay también más mujeres en el mundo de la arquitectura que acabaron pues como decía un año o dos después que ella que tienen el mismo mérito que ella en ese aspecto de enfrentarse a la carrera pero la vida de Matilde es especialmente interesante por todo lo que he intentado transmitiros por eso la figura de Matilde es especialmente importante no solo por el hecho de ser la primera sino por todo lo que le vino después sí gracias si hay algún tipo de ruta para enseñar su obra o algo así que se esté preparando desde el pues que yo sepa no que yo sepa no también creo recordar por todo lo que hemos podido lo que he podido leer y en conversaciones con Inés que no queda mucho de su obra tampoco como era muy anónima ella una de las cosas que hacía y que esto luego también se se repite en otras figuras de mujeres arquitectas ella tenía una visión de la profesión muy colectiva muy de trabajo en equipo y muy poco personal o sea a diferencia del modelo Star Architect donde hay una persona que firma todo aunque tenga un equipo de 300 personas detrás haciendo cosas ella trabajaba muy en equipo en todos los sentidos tenía una pareja trabajador con el que trabajaba mucho entre que se lo prohibían por firmar y que ya era muy de trabajar en equipo se diluye mucho la obra de Matilde en realidad y mucha de su obra no tenía entidad para ser conservada en cosas como digamos de batalla entonces no se conserva mucho pero bueno pues mira una cosa que podemos anotar y o sea quiero decir todo este mundillo está empezando o sea que cualquier propuesta que tengáis desde el instituto desde tuya personal desde lo que sea yo creo que tiene tiene recorrido porque Matilde es una pero hay más mujeres de esa época que que tienen obra en Madrid y alrededores entonces yo creo que es una propuesta que se puede hacer si no me equivoco el colegio tiene ahora una comisión de igualdad o de mujeres no sé cómo se llama que no tiene mucha actividad porque no les da la vida para mucho y porque y porque bueno es difícil mover cosas en en esto entonces yo creo que yo creo que les interesaría ideas así y apoyo y todo eso pues igual 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 les interesa o sea que me parece muy buena idea muy buena idea yo la apoyo yo la apoyo en la en la en la tesis de sobre su vida yo creo que está documentado toda la toda la obra de Matilde o sea que se puede trazar no sé de esa de esa de ese de ese listado digamos o catalogación que hizo este este chico quiero decir el nombre se me ha olvidado es Javier Vilchez perdón nunca me acuerdo del nombre pues yo no sé qué proporción de esa obra está todavía en pie no lo sé pero algunas que sí claro lógicamente seguimos bueno pues nada ahora cambio de presentación porque bueno hablando con con Marta de cómo organizar esta esta ponencia nos parecía interesante trabajar como dos tipos de zoom o sea como dos tipos de encuadre el primero que ya lo hemos hecho es el de focalizar mucho la figura de una persona de una mujer arquitecta muy particular como ya hemos visto muy pionera muy que enmarca ciertas cosas de la de la de la de la profesión en aquellos años y no tan lejanos y no tan lejanos de nuestra historia pero creo que se podía completar muy bien con un marco más grande de qué está pasando en el mundo de la de las carreras técnicas y en particular de la de la arquitectura para ver luego cómo estamos qué ha pasado desde Matilde hasta ahora qué se está haciendo para mejorar la situación y también compartir información o sea yo aquí siempre intento llevarme algo como por ejemplo tu aportación gracias porque esto estamos construyéndolo entre todo el mundo o sea de verdad que aunque haya mucha gente que llevemos tiempo alguna gente que llevemos tiempo trabajando en esto cabemos todos y que por favor animaos a a subir vosotras y vosotros a este a este carro porque al final lo que hacemos es hacer una profesión mejor en definitiva entonces bueno le he llamado a hacer la presentación mujeres y STEM STEM es el acrónimo de Science, Technology Engineering and Mathematics hay veces que la E funciona como Environment referido a las ambientales a la gente ambiental o sea que tiene a veces que lo veáis como STAM metiendo A como arquitectura como artes o sea pero bueno me entendéis y el caso particular de la arquitectura entonces bueno básicamente he dividido la presentación en tres bloques primeramente un poco que tiene que ver el género y la igualdad en la ciencia y en la tecnología parece que son como dos mundos a veces un poco difíciles de empastar mucha gente pensaba y sigue pensando que el género y la igualdad es un tema como que digamos que no afecta que queda fuera del marco de competencias o de disciplinar de las ciencias las ingenierías y entre ellas la arquitectura y la construcción y el urbanismo voy a intentar demostrar que no es así luego hablaremos el caso concreto de las mujeres en estos ámbitos y finalmente para focalizar en lo nuestro en el mundo de la arquitectura y el urbanismo ya sé que hay gente aquí que no es arquitecta pero bueno sois un poco como del gremio espero poder llegar a un poco a vuestros intereses en la medida de lo posible si no tenemos datos y gráficas de otras carreras también que quizá os puedan interesar me las pedís y os las pasamos bueno pues la pregunta del millón de verdad hay un problema de igualdad en el mundo de las ciencias y la tecnología yo adelanto que sí yo creo que sí y lo voy a intentar demostrar resumiéndolo mucho 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 para mí ese problema se divide en dos grandes cosas la primera una cuestión de justicia y derechos humanos es decir con eso debería ser suficiente no puede ser que el 50 de la población no tenga igualdad de oportunidades eso no puede ser no es moral no es ético y queda fuera de la carta de los derechos humanos y concretamente esto pasa mucho más agudamente en el mundo de las ciencias y la tecnología pero es que además si eso no fuera suficiente resulta que también es una cuestión de excelencia de las propias profesiones y de una pérdida tremenda de talento y por tanto de calidad de competitividad económica incluso de estas disciplinas y para y muestra de ello es que la Unión Europea la Unión Europea está poniendo dinero para corregir estas diferencias es decir yo creo que la Unión Europea no es sospechosa de ser una ONG sino que ve en ella una necesidad de competitividad de Europa en el mundo para poder progresar como sociedad ¿no? entonces para mí uno de los problemas más importantes que tenemos a la de demostrar que realmente hay unos problemas en nuestros ámbitos es que son disciplinas que tradicionalmente al estar relacionadas con el mundo científico con la técnica con la innovación parece que sean como neutras y universales es decir que no hay una aportación subjetiva ni están influenciadas por el contexto histórico geográfico social económico y político de la gente que las ejerce y a la que van dirigidas como si el mundo de los científicos arquitectos e ingenieros fuese un mundo impermeable y aparte de la sociedad ¿no? como si no fuéramos parte de ella ¿no? porque esas técnicas un poco como objetivas ¿no? esos grandes tratados que como si fueran objetivos y no tuvieran subjetividades y sin embargo los datos estadísticos los estudios que han hecho ya con mucha entidad y seguimiento nos dicen que hay un problema en toda la carrera como decía la directora del centro ¿no? no solamente de captación que lo hay y mucho sino de retención de promoción y de reconocimiento de las mujeres en este tipo de disciplinas es un problema y cada uno de ellos tiene problemas y soluciones diferentes no podemos matar moscas a cañonazos si una carrera tiene problemas de captación necesita unos tipos de soluciones diferentes diferente si tiene unos problemas de retención por ejemplo de promoción de las mujeres ¿no? lo vamos a ver también resulta que los temas de investigación la metodología los contenidos los sujetos de la investigación nosotros y los productos y resultados del I más D no incorporan la perspectiva de género y la realidad de las mujeres en la mayoría de los casos de manera sistemática es decir pensamos que no que es que nuestra manera de hacer ciencia lo que estudiamos cómo lo estudiamos para quién lo dirigimos es neutral y hay numerosos estudios empíricos y estadísticos y teóricos que demuestran todo lo contrario y de hecho ya se está haciendo de manera más o menos sistemática en ciertos sectores y en ciertas administraciones y geografías ahora lo vamos a ver también y además hay un problema de tipo cultural ¿no? la cultura científica no incluye referentes femeninos la propia imagen de el científico el ingeniero está muy lejos de ser seguramente el de una mujer ¿no? si le decimos a los niños dibújame alguien que haga arquitectura seguramente o que haga un científico o un ingeniero va a dibujar a un señor calvo con gafas y pata blanca seguro o algo muy parecido ¿no? este tipo de cultura sesgada que tenemos todos y todas lo que hay es perpetuar precisamente estas desigualdades y sesgos que comentamos anteriormente y también la falta de modelos inspiradores para nuevas generaciones de mujeres y de hombres hace que la cosa se realice mucho más ¿qué quiero decir con esto? que al final nosotros en la vida nos influyen mucho nuestros referentes ¿no? conocer lo que han hecho otros antes que nosotros también nos guía un poco nos da como referentes como ejemplos como modelos para imitar o para no imitar pero por ejemplo una cosa muy muy tonta ¿no? pero cuando yo tengo que dar una charla como por ejemplo hoy o ir a una reunión de trabajo muchas veces dudo de cómo vestirme ¿no? o sea porque los chicos está claro que vais con traje de chaqueta me refiero me entendéis no voy a coger un premio o lo que sea un acto pues me pongo mi traje de chaqueta voy como tengo que ir ¿cómo va una mujer? ¿cómo tiene que ir una mujer? desde cosas tan tontas como esa realmente que seguro que lo pensamos mucho más las chicas que los chicos en esas cosas hasta ¿cómo planificar tu carrera profesional? ¿no? porque el tema de la maternidad el tema de cómo qué velocidades me pongo en cada tramo de mi vida seguramente es muy diferente en un hombre y en una mujer ¿qué ha hecho tal persona para ver cómo yo lo puedo hacer yo? pues si tienes una mujer que se va a parecer algo más a ti seguramente que un hombre te puede ayudar inspirar o no al contrario que una figura siempre masculina pero ¿qué pasa? que también la sociedad está cambiando es decir los hombres también están cambiando afortunadamente y hay muchos modelos masculinos que ya no valen para muchos hombres entonces la perspectiva del género lo que hace es incorporar más maneras de ser profesional donde más personas puedan caber en temas de cómo distribuir tu vida personal y profesional por ejemplo ¿no? qué se tiene en cuenta para valorar los currículums qué no se tiene en cuenta etcétera es un tema muy complejo que no voy a poder llegar hasta aquí pero está muy estudiado y lo estamos haciendo con muy buenos resultados para todo el mundo hombres y mujeres entonces un esquema muy sencillo cuando mezclamos el tema de las principias técnicas del mundo de la igualdad barra género barra inclusión tiene muchos nombres nos salen como dos patas fundamentalmente de estudio y análisis y también de actuación de digamos de medidas a mejorarlo esos dos grandes bloques yo les llamo el contenido y el continente para hacerlo más gráfico el contenido serían los temas de investigación las metodologías etcétera digamos el contenido de las disciplinas que estamos haciendo y el contenido sería la cultura las personas que la hacen ¿quiénes hacemos esa ciencia? son problemas diferentes que se solucionan de manera diferente pero que si uno sin el otro no no conseguimos realmente avanzar ¿vale? por ejemplo estar aquí hoy hablando de Matilde Ucelay tiene más que ver con el continente es decir hablar de quién hace y cambiar la cultura profesional hacia una determinada disciplina aquí se reconoce como buen profesional y a quién no por ejemplo eso marca el continente de una disciplina cuando yo os he comentado que ya tenía en cuenta aspectos de la intendencia del hogar es pertenece al contenido es decir qué inputs en mi estudio en mi matriz de cosas a meter en mi trabajo considero oportunas en mi disciplina o prioritarios o dignos de atención ¿queda un poco claro eso? contenido y continente entonces cosas que se suelen hacer como suele el proceso un poco de cómo se hace cómo lo hacemos nosotros no solamente Inés y yo sino gente que se dedica a esto de manera profesional es qué se investiga los temas las preguntas de investigación qué problemas científicos técnicos arquitectónicos de materiales hay que tratar como colectivo cómo se investiga y quién investiga metodologías y equipos que forman parte de la investigación y para quién se investiga resultados y productos de la ciencia aquí tiene que ver con lo de Science for and from society esto que se lleva mucho en el recente 2020 del Responsible Research and Innovation que es uno de los temas centrales del recente 2020 está aquí el género forma parte de uno de los cinco pilares del RRI lo vamos a ver ahora cuando se empezó a trabajar desde la Comisión Europea estos temas al principio se trabajaba con el moto de Fix the Women quiere decir el problema de que las mujeres no avancen en el mundo científico ni en la ingeniería etcétera está en las mujeres hay que trabajar sobre ellas hay que promocionarlas hay que animarlas a participar hay que estar el problema centrado en las mujeres los diferentes estudios y proyectos han demostrado que sí pero no solo hay que trabajar en un segundo nivel el Fix the Institution hay que trabajar con las estructuras profesionales laborales de los gremios y culturales que montan esa profesión pues es Fixed Institution entran temas laborales temas de promoción temas de valoración de los currículums etcétera y finalmente el más complejo es la parte de lo que yo llamo el contenido es decir hay también que trabajar sobre el conocimiento sobre las disciplinas incorporar la perspectiva de género en lo que se hace en los temas de la investigación de la ciencia de la tecnología las ingenierías etcétera estamos ahora en ese nivel el nivel más avanzado sin abandonar los anteriores es Fixed Knowledge es lo más complicado porque engloba todo lo demás de alguna manera entonces como decía hoy lo que hemos trabajado es más bien el tema del continente una muestra de que esto es un tema serio que interesa que tiene resultados muy positivos a nivel social económico y también profesional es que como decía la Comisión Europea y otras muchas instituciones de entidad importante como por ejemplo la National Science Foundation de Estados Unidos etcétera lleva años trabajando sobre este tema disculpad hasta el punto que sabéis que en las convocatorias de dicción de 2020 el género es un tema prioritario voy a hacer mano de tu caramelo perdonad me ha dicho Marta que aquí también hacéis proyectos europeos sabréis que los temas de género se evalúan se exigen se deben justificar y además también se financian es un gasto elegible una formación por ejemplo en temas de género es elegible dentro de los proyectos europeos nosotros por ejemplo hacemos eso también en proyectos europeos para que veáis que es un tema que es estructural realmente y concretamente dentro de la fórmula de Responsible Research and Innovation que son como digamos el marco de trabajo ahora de la Comisión Europea en temas de investigación la igualdad de género es uno de los disculpad de los temas a tratar junto con el open access el tema de la ética el public engagement la gobernanza y la educación de la ciencia o sea que fijaos el protagonismo que tiene el tema de género no es ninguna volada es un tema que tiene mucha entidad y se han publicado muchísimas publicaciones he puesto aquí las más importantes pero hay muchísimas más desde la propia Comisión Europea y también empieza a serlo como decía en el propio sector privado a veces va por delante el sector privado que el sector público principalmente porque es capaz de ver los beneficios que esto tiene desde el punto de vista plenamente empresarial que también es muy legítimo y muy digno y bienvenido sea si nos viene bien un ejemplo que os he puesto es que en otro proyecto europeo que ya acabó que es el proyecto Gender STI que es una red cost de tipo cost de la Unión Europea igual que vosotros conocéis era una red de expertos y expertas a nivel europeo e internacional de gente que está trabajando en el tema de género en la SESPE lo que llamábamos nosotras desde la cátedra hemos hecho muchas publicaciones y una de ellas es como se ve aquí dirigida al sector de la innovación sector privado a las empresas que trabajan en temas de innovación técnica y es como integrar el género para dar una mejor respuesta a los clientes o sea a quien te va a comprar las cosas y un poco para ampliar tu campo tu marketing y tu visión de la innovación está teniendo muchísimo éxito y se están dando cursillos en el extranjero aquí en España todavía no sobre el tema y esto está disponible en nuestra página web y hay creo que un caso es muy ilustrativo porque va como por casos de éxito hay uno que trabaja en temas de materiales si no me equivoco con lo cual igual os puede venir bien a vosotros como referencia para que veáis qué se puede hacer a nivel ya de vuestro trabajo más concreto en temas de incorporación del género esto sí en los contenidos o sea esto es más bien contenido que continente y volviendo al tema de las mujeres en la ciencia una publicación que tenéis que conocer si o sí si os interesa el tema es el She Figures que es la publicación estadística de la Comisión Europea en materia de mujeres y ciencia es el equivalente europeo a mujeres en cifras científicas en cifras del Ministerio de Economía que es el que dependéis también vosotros me parece a nivel europeo es un libro que se edita cada tres años si no me equivoco el último es el de 2015 es una publicación tanto online como en papel con muchísimos datos complejísimos y tal pero hay unas gráficas que son las que yo gasto siempre porque son digamos como las que todo el mundo entiende y que dicen muchas cosas al respecto y son estas estas gráficas las famosas conocidas como gráficas de tijera o el leaking pipe del inglés de la tubería que va goteando muestran digamos que en la parte de la uy de vuestra izquierda esa forma de tijera que veis como una tijera de podar que tiene esa gráfica ilustra la evolución en una carrera típica de las personas en amarillo las mujeres en azul los hombres de todas las disciplinas de conocimiento de que manejamos es decir ciencias letras humanidades todas la media europea de de todo el conocimiento es esa es decir más mujeres que hombres estudian en las universidades pero conforme avanza la carrera digamos que la primera parte es primer año de carrera la última parte son eméritos y catedráticos es decir el máximo rango de la de la carrera digamos en investigadora por decirlo de alguna manera vemos que conforme cuando se profesionaliza el conocimiento cuando ya se empieza a formar parte de equipos oficiales en instituciones como la vuestra como en la mía vemos que las mujeres empiezan a caer en picado hasta llegar a un 10% de los máximos digamos los puestos de máxima responsabilidad vemos que además es que no se ve muy bien las líneas más claritos son del año 2007 y las que están en color más intenso del año 2015 vemos que a nivel del principio no se mueve y que en las cotas altas las capas altas se mueve pero se mueve se cierra poquito es de que tampoco vamos muy bien pero ¿qué pasa con lo nuestro? ¿qué pasa con la ciencia? con las tecnologías con las ingenierías pasa una situación diferente y considerablemente diferente es decir también hay una tijera pero nunca llegan a cruzarse es decir ni siquiera en las etapas básicas de la educación hacia la profesión técnica las mujeres se acercan al 50% vemos que se quedan alrededor de un 30 frente a un 70 que se mantienen y que luego finalmente bajan para quedarse exactamente igual que la parte digamos de todas las disciplinas ¿qué quiere decir esto? que tenemos un problema de captación que no tiene por ejemplo no sé sociología por poner un ejemplo y compartimos con ella la aceleración vertical que se llama es decir nos cuesta mucho escalar la escalera profesional lo que tenemos también aparte de la aceleración vertical es la aceleración horizontal es decir las mujeres no tienden a elegir carreras técnicas frente a los hombres que sí hay como dos tipos de análisis la aceleración horizontal y la aceleración vertical y son problemas diferentes que tienen soluciones diferentes y que y que y que tienen motivos diferentes también al mismo tiempo entonces yo pongo siempre esta foto porque para mí lo que quiere decir esto es que las ciencias es como una familia de dinosaurios más o menos así es decir que nos cuesta mucho mover las cosas que tenemos muchos sesgos que tenemos ahí nos cuesta nos cuesta pero también soy muy optimista y como creo que a los dinosaurios se pueden convertir en aves es decir que soy esperanzada y lo pongo como para animar para que veáis que no es todo tan negativo que yo tengo mucha fe en el futuro y en la aportación de todos vosotros y y y también por nuestra parte se lo pongo como para romper un poco esta seriedad de la presentación entonces ¿qué está pasando así como a grandes rasgos y qué podemos hacer para solucionarlo? pues lo que pasa así a grandes rasgos esto está mucho más estudiado y hay mucho más detalle pero para tener como unas ideas generales una cosa fundamental es la opacidad en los procesos de toma de decisiones luego prácticas institucionales que reducen las oportunidades profesionales de determinados colectivos de las mujeres también pero también de algunos tipos de hombres que no están dispuestos a seguir el patrón de científico de turno con lo cual es muy rígida la manera de progresar en este tipo de carreras luego hay unos sesgos inconscientes en la evaluación de la excelencia os voy a poner un ejemplo muy claro conocéis el ejemplo de la orquesta de Boston creo que es ¿no? pues todos tenemos sesgos inconscientes en nuestra manera de ver el mundo a veces conscientes y otras muchas veces inconscientes una manera de demostrar muy clásicamente que es un sesgo inconsciente de género es un ejemplo de las orquestas de Estados Unidos concretamente creo que son de la parte de Boston ellos se dieron cuenta que en las orquestas había muchísimos más hombres que mujeres de manera desproporcionada y que eso no estaba basado en una falta de mujeres en los conservatorios en las pruebas de acceso es decir que no había una carencia en la base de la pirámide digamos para acceder a las orquestas entonces pasaron que quizá había un problema en la selección porque daban por hecho que una mujer tiene iguales capacidades para ser buen violista o sea eso de entrada ¿vale? ¿y qué hicieron? en las siguientes pruebas de acceso a la orquesta pusieron una cortina o un biombo entre el jurado y quienes postulaban a un puesto de músico en esas orquestas ¿y qué pasó? que automáticamente la proporción de hombres y mujeres que era seleccionada era proporcional al número de mujeres que había postulado es decir que si había un 20-30 de hombres y mujeres que se habían postulado a ser músico la selección estaba muy parecida a los candidatos que es lo suyo luego quedará claro que en la selección de manera inconsciente había un sesgo de género pues esto pasa también en lo nuestro ahí tenían varias pruebas de valoración de currículums ciegos sin el nombre de la persona no indicando de quién es el sexo hay una os puedo dar la biografía pero hay un estudio que movieron un currículum de la misma persona y una le llamaban Juana y otro Juan el mismo currículum y el currículum de Juan fue mejor valorado que el de Juana eso es un sesgo de género que tenemos todos no es que sea no somos buenos ni malos vivimos en esta cultura y somos lo que somos porque hemos nacido aquí no pasa nada lo hemos detectado lo queremos corregir vamos a corregirlo no hay que tampoco fustigarse es así y ya está lo podemos corregir y luego hay toda una serie de políticas y prácticas de empleo que dificultan mucho la progresión de ciertos colectivos otra vez es decir si tú tienes una persona a tu cargo y te cojas una baja una excedencia eso te va dificultando tu progresión también lo harías si lo hiciera un hombre es decir no es un tema de que pero como generalmente lo hacemos más las mujeres que los hombres pues se le penaliza más a la mujer que al hombre y esto es así y que podemos hacer para mejorarlo otras grandes ideas digamos como grandes puntos de mejora esto otra vez está muy estudiado se puede concretar mucho más y sobre todo hay que particularizarlo al caso concreto de la institución de la disciplina de lo que sea no se pueden lanzar como decía no se pueden matar los cañonazos que es un tema muy delicado que puede crear resistencia si no se hace bien pues respondiendo a los problemas mejorar la transparencia la toma de decisiones eliminar el sesgo inconsciente de las prácticas institucionales promover la excelencia a través de la diversidad y modernizar la gestión de los recursos humanos y el entorno laboral es un tema como muy lógico y yo se me añado estrategia 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 es decir hagámoslo bien mejor ir lento y hacer que intentar cambiar mi institución rápido y corriendo porque es un tema muy cultural que crea mucha resistencia que se entiende no siempre muy bien hay gente que se siente violentada por estos temas entonces ojo sí hay que hacerlo pero poco a poco siendo listos y con mucha complicidad entre toda la gente que quiera hacerlo es mi consejo así un poco un dato para que veamos que es un tema efectivo las instituciones privadas tienen ya en casos de dirección a un 43% de mujeres no sucede lo mismo en el sector público qué quiere decir esto el sector privado heredado de todo el tema de recursos humanos estudiado sabe que la diversidad entre ellas de género es un factor de excelencia y calidad cosa que en el sector público no siempre nos damos cuenta entonces como dato lo pongo porque es que yo me quedé súper sorprendida como decía al principio a veces el sector privado va por delante de estos temas viendo que tiene un beneficio directo de esta inversión en diversidad y también simplemente aportar recordar por qué esa dificultad son datos del INE es el número de horas que dedican hombres y mujeres a temas de cuidado en este país vemos que con independencia y si hay hijos o no hay hijos las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a temas de cuidado esto es un dato del INE que pasa que si nos seguimos cargando del tema de cuidado y de toda la intendencia de la casa y de la familia pues tenemos dos manos un cerebro y 24 horas al día igual que los hombres eso es una desventaja muy grande para poder competir en el mundo profesional entonces este dato lo pongo porque es una evidencia de que todavía igual que nosotros nos hemos incorporado al mundo laboral más o menos como hemos podido al revés no ha pasado y eso es un tema a trabajar porque es un problema muy gordo de solventar porque nos limita mucho a las mujeres nuestra progresión yo ya sé que seguramente aquí hay muchas que preguntan ¿qué hacernos así? lo compartimos al 50% son datos de todo el país hay muchas clases sociales muchas geografías a lo mejor o muchas circunstancias donde esto es incluso peor o sea que no en temas de género es muy normal tender a personalizar en uno mismo o lo que conocemos en nuestro pequeño ámbito pero hay que fiarse de estas estadísticas y darse cuenta de que la realidad es esta buena o mala hay uno que valore lo que quiera pero esta es la realidad y la que realmente nos condiciona recupero una frase de Mary Wollstonecraft que dice que la virtud solo puede florecer entre iguales traducida a la ciencia pues la excelencia científica solo se puede alcanzar en una base de igualdad de oportunidades donde todo el talento tiene la misma oportunidad para ejercer su profesión porque es que nos perdemos a mucha gente por el camino no solamente a mujeres también a gente que a lo mejor por temas no sé de recursos económicos se pierde y hay gente que es brillante y nos estamos perdiendo en un tema tan importante como la innovación que va a salvar seguramente muchas cosas de la economía y del medio ambiente en un futuro muy cercano antes alguien apuntaba o hemos comentado el tema la directora comentaba el tema de los niños yo llevo años diciendo que está muy bien empezar a trabajar en el grado de la universidad pero hay que trabajar mucho antes los sesgos de género en cuanto a profesiones se adquieren entre los 5 y los 7 años hay que empezar a actuar antes de esto hay un vídeo muy chulo que va a una es una guardería británica que dice la profesora vamos a dibujar un bombero un médico y un piloto todos dibujan hombres y aparecen tres mujeres una pilota de verdad una médica de verdad y una bombera de verdad y hay una frase de un niño que se oye en el fondo y dice van disfrazadas en su mente y creo que tienen 5 y 6 años ya no conciben que una mujer así a bote pronto sea médica bombera y pilota claro es que arrancamos de ahí cómo esas niñas van a tener cómo esas niñas van a tener no, no, no me inquieta tu aportación porque es verdad no, no, no es que eres un racionismo sí pero es lo que tenemos es lo que tenemos claro entonces muchas veces perdón muchas veces la culpa la tenemos nosotras sí, sí claro no digo todas porque tú has pasado por toda la presentación y seguro que lo vas a hacer más si te quedas has pasado por muchas cuestiones muy complejas o sea desde instituciones a muchas otras cosas pero desde el punto y ahora en que nosotras mismas decimos somos arquitectos y no decimos somos arquitectas a mí me sorprendió mucho cuando llegué a Madrid porque en mi título sí pone arquitecta entonces hay quien se ríe porque además yo lo he dicho aquí incluso Blas que por ejemplo se reía de eso o sea lo decía como comentario que decía pero por qué arquitecta pues sí es que lo pone en mi título y es que lo soy ¿no? entonces a mí eso me llama la atención mucho pero desde eso a todos los que has comentado o sea y no es lo mismo las posiciones que puedas tener en la sociedad no es lo mismo las facilidades que tengas y lo de la conciliación que es un engaño es un engaño o sea y como eso todo pero vamos me he querido ir a mi casa medianamente contenta hoy porque es que es irritante la verdad que es un poco irritante pero bueno sí, yo siento dar datos no muy positivos pero es que es lo que hay también creo que hay esperanza y hay un cambio evidente hacia estos temas desde los últimos 5 o 7 años hasta ahora era un tema de 4 locas eran de las que me incluía yo y ahora no date cuenta que es realmente un tema de entidad y cuando más cuentas te das yo creo yo voy a hablar por mi caso particular pero cuando más cuentas te das de ese asunto es cuando entras en el mundo de la maternidad y te encuentras quizás con la brecha real que existe entre quizás la posibilidad de hacer algo más profesionalmente porque ya sabes que cuando entres en los 50 igual seguro que me equivoco pero piensas que también esto va vinculado a la inestabilidad laboral que hay ahora mismo que tampoco nos beneficia en ese sentido pero piensas que yo constantemente estoy pensando en las pocas posibilidades estoy como agobiada todo el tiempo que pocas posibilidades me quedan de hacer lo que pueda hacer ya porque te vas notando cada vez más cansada con los niños con no sé qué luego vienen los problemas con los adultos con los mayores o sea que es que realmente es una carrera de fondo de los dos mundos ¿no? Sí es que el problema es estructural quiero decir o sea hay también estudios que dicen que evidentemente la maternidad no beneficia a las mujeres pero que con independencia de si son madres o no son madres los sesgos les afectan igual o sea quiero decir que yo soy madre pero que el tema de la maternidad es importante pero no tanto como parece o sea no tanto o sea el problema no está en que las madres son madres y los padres no o sea el tema de la maternidad no es tan 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 central como parece que sea pero bueno es un tema por supuesto muy importante se añade se añade exacto un ejemplo de esto es una de una de una de una de las acciones que hacen con niñas en ingeniería Girls Tech que es una de las iniciativas que hay que lo pongo porque por ejemplo esta niña que quiere ser ingeniera programó un dispositivo en esos talleres que le hicieron que era una una máquina de abrazos de una máquina de cariños de caricias es decir las mujeres por la educación que tenemos siempre más vinculada a las emociones más a los cuidados esa aportación no quiere decir que los hombres no por favor no pero es verdad que las chicas se nos educan más hablo generalmente en atender a las personas por eso las mujeres eligen mucho más profesionales de cuidado que los hombres se encargan de los cuidados es decir tendemos hacia ahí todavía hoy entonces cuando a una chica quiere ser ingeniera le pueden salir cosas como esta una máquina que da caricias pues como una niña muy tonta porque ella ha mezclado su condición de niña ya con la de ingeniera es una aportación por ejemplo de esto lo pongo como para ilustrar de una manera muy muy tonta quizá por qué la diversidad es importante en la cienta porque todos tenemos un bagaje diferente por el hecho de ser mujer o ser hombre de ser españolo de ser peruano de ser de clase baja o de clase alta todo ese bagaje personal que llevamos detrás influye en la manera en que tú eres científico ingeniero o directo claro que sí es lo que yo he criticado al principio de que no son disciplinas neutras no están exentas de un componente subjetivo ni muchísimo menos recupero estas gráficas tenías un poquito en la mente y ahora vamos a ver qué pasa en la arquitectura ¿vale? estas estadísticas las hicimos nosotras cuando empezamos el proyecto Trigger lo primero que hicimos fue hacer un mapeado lo más detallado que pudimos de la UPM y fuimos datos generales por supuesto hasta datos de cada una de las escuelas que componen la UPM para ver y comprobar que efectivamente no se pueden matar moscas a cañonazos porque en el contexto los problemas de cada escuela y por tanto de cada ingeniería diríamos son muy diferentes concretamente en la arquitectura que como vemos se parece mucho más al de las disciplinas generales o sea no solamente al mundo científico se parece más a este que a aquel perdón esto es la UPM perdón esta es la arquitectura este ¿vale? o sea la UPM está muy parecida al de la izquierda al de la vuestra derecha ¿vale? se corresponde este piquito que le sale abajo en el centro es porque en la UPM hay mucha gente que trabaja como operario de taller o sea son muchos hombres porque son generalmente profesores de FP y desvirtúa pero si elimináis ese punto que baja hacia abajo y que sube la progresión de la UPM esto es la media de la UPM se parece mucho a la media europea ¿vale? arquitectura arquitectura fijarse ya desde hace mucho tiempo desde más de 15 años las mujeres están en una situación paritaria incluso ya han superado a los chicos en los años de estudiante vemos que estamos ya en un 61 en un 60% de paralácticas frente a un 40% para los chicos luego hay una feminización de la arquitectura y una situación de paridades desde hace más casi de 20 años luego no podemos decir que no hay mujeres en la arquitectura porque las hay y sin embargo es devastador la caída conforme sube la progresión mucho o sea es la peor escuela de la UPM con diferencia y es la más feminizada la única feminizada y desde hace ya suficiente tiempo como para decir algo que tendría que notarse no es un tema de falta de gente en la base este indicador que es muy potente es el disculpad el índice el índice de hecho de cristal que lo que hace es medir relativamente cuántas oportunidades tiene una titular de llegar a ser catedrática frente a lo mismo un hombre y se pone en relación si sale un 1 es que hay paridad es decir que a un hombre le cuesta lo mismo que a una mujer pasar de titular a ser catedrático si queda por debajo del 1 es que las mujeres lo tienen más fácil que los hombres y si supera el 1 es que lo tienen más difícil las mujeres que los hombres la media de la UPM está en un 2,35 es decir que a las mujeres le cuesta como dos veces y media casi más que a los hombres ser catedráticos pero fijaos en arquitectura olvidemos las que llegan a infinito que no se pueden calcular por un tema de matemática hay muy poca base pero no hay apenas mujeres entonces en la fórmula da infinito esas no se pueden calcular con este índice ¿vale? pero la primera que se puede calcular que es la de 8,28 es arquitectura es mi escuela es seguramente vuestra escuela la gente que hay por aquí también o sea que a una titular le cuesta 8,25 veces más que a un titular ser catedrática y esto es estadística no hemos trucado ningún número por desgracia ojalá ojalá fuera una no sé es que no hace falta trucarlo es que sale mal ¿no? ¿por qué la arquitectura es así? ¿por qué? ¿alguien no sé puede tener alguna idea? bueno pongo como comparación ingeniería informática como podéis ver en esta gráfica que queda a vuestra izquierda hay muy pocas mujeres es decir entran muy poquitas chicas a estudiar pero vemos que les va mejor que las o sea que tienen muchos puntos para poder ser catedráticas bueno esto es un poco trucado y también la aprovecho para meter otro tipo de concepto vemos que esa gran proporción de mujeres relativamente que hay en los puestos altos de la gráfica es porque pertenecen a esas mujeres que estudiaban informática cuando no era una ingeniería cuando era una parte de matemáticas una licenciatura de matemáticas el simple hecho de que informática esté metida como licenciatura hace que sea mucho más atractiva que si se llama ingeniería informática aunque hagan exactamente lo mismo y dos en aquella época la informática no tenía la repercusión económica y el poder profesional que tiene la informática ahora era una rama pobre de las matemáticas acordamos de esta película de figuras ocultas donde quienes programan matemáticamente uno de los cohetes que va al espacio son un grupo de mujeres negras matemáticas ellas hacían la parte desprestigiada de las matemáticas que era la programación los cálculos de los algoritmos todo esto es decir lo que nadie quería estudiar de matemáticas pero no valía para nada todavía era la parte que luego es la base de la informática y automáticamente cuando empieza a tener una entidad fundamental para la economía y para otras muchas disciplinas y se pasa a llamar ingeniería la caída de mujeres es bestial hasta un 10% ahora para que veamos el tema cultural cómo nos afecta el simple hecho de llamarse una ingeniería y formar parte de una politécnica hace mucho más atractiva una profesión que se llamara matemáticas una licenciatura de matemáticas para que veamos la potencia de las palabras y de cómo ubicamos culturalmente las cosas y los super sesgos que tenemos al respecto entonces arquitectura ¿qué nos dicen los datos que tenemos para poder analizar qué pasa en nuestro gremio? pues claramente que es un alumnado feminizado y desde hace mucho tiempo pero sin embargo tiene una sección laboral muy difícil y muy precaria también para los chicos hoy en día hay un alto abandono de la profesión y entre los que se quedan los que pueden persistir hay una concentración entre el personal asalariado más bajo impuestos precarios y los peor pagados tienen mucha dificultad para salir del momento becaria las mujeres que son arquitectura hablo del sector privado que es el fundamental de la arquitectura no del público aquí seguramente son otras condiciones porque es una oposición como decía la directora está mucho más reglado quién pasa por qué no se pasa sin embargo todos sabemos que el mundo de la arquitectura privada que es la mayoría del sector arquitectónico no tiene estas circunstancias hay por tanto muy poca promoción vertical y hay un alto grado de negación del problema incluso entre las arquitectas que tiene un hombre psicológico que es la disociación cognitiva la negación o la culturización es decir yo niego que hay un problema porque si no me duele mucho reconocerlo esto es un recurso mental súper habitual que nadie se ha sido culpable porque y un ejemplo es el tema de arquitectos hay muchas mujeres que se niegan a ser arquitectas porque piensan que desprestigia la profesión muchísimas muchísimas y aquí te tanto te gusta claro ya es un tema de sonoridad bueno pues en tu caso es así pero no te suena mal te hablo de lo que sale en los estudios que manejamos que hay muchas mujeres que tienen dificultades para identificarse con la palabra arquitecta mucha gente y eso forma parte de un problema bueno que está ahí está ahí de una manera más o menos consciente pero está ahí porque claro los puedo llamar como quiera yo aquí no me meto en eso pero es como un ejemplo por ejemplo entonces yo para mí como que la arquitectura es como el dinosaurio pero moderno o sea que piensa que es moderno que se ponen las gafas de sol y va es como el dinosaurio de rollo o sea cultureta porque encima como somos así como más artistas pues entonces entonces muy rápidamente hay una discriminación directa e indirecta en temas de salario promociones igual que esto se comparte con los demás y además la arquitectura viene de una profesión muy burguesa muy del típico lo que se llama el old boys club el old men's black es el típico señor de clase burguesa de buena familia que tiene su estudio con sus venimos de ahí igual que los médicos igual que los abogados hay una tradición de profesión liberal muy difícil de quitar muy difícil de quitar un entorno laboral no adaptado con frecuencia hostil a personas con reposibilidades familiares esto es fundamental la atomización del sector es decir las micro pequeñas empresas donde no hay un margen de crecimiento profesional evidentemente no hay políticas de recursos humanos y es el jefe con cuatro entonces es muy difícil de controlar hay temas de recursos humanos porque no hay departamento de recursos humanos que pueda regular ciertas cosas prácticas historiográficas y de la crítica el tema del star system a quien se reconoce y por qué es un tema de muchísimo poder mediático el star system más allá de la profesión tiene mucho poder social y por lo tanto es una élite muy cerrada también hay un tema evidente de la arquitectura de la invisibilización incluso apropiación de la autoría es una obra es una versión muy colectiva en realidad aunque a veces tenga como un nombre muy claro y una auto percepción de que los arquitectos somos un grupo moderno vanguardista y en el que sería imposible que existieran situaciones de discriminación en su seno es mucho más difícil que nosotros pensamos con lo moderno que somos los arquitectos respecto a los ingenieros que seamos así pues va y nos da que estamos peor líneas de acción luchar contra el fenómeno de la negación replantear la estructura laboral de la profesión y reformular el prototipo de profesional conocer la realidad datos 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 sensibilizar y formar esta actividad de hoy por ejemplo y fundamental obtener apoyo desde arriba y de los hombres los tienen que apoyar si no no vamos a ningún lado así que gracias chicos por venir porque es importante en la línea 2 replantear la estructura a la hora de la profesión con nuevas normativas con ideas claras de cómo se promociona la igualdad salarial es fundamental establecer estándares etcétera esto se comparte con otras disciplinas y luego muy específico de la arquitectura trabajar en el tema del reconocimiento esta profesión tiene gran valor los premios los reconocimientos las publicaciones tiene mucho más peso en cómo se formular el arquitecto ideal quién aparece en la historia quién va a trascender y quién no mucho más peso este tema que en otras ingenierías etcétera entonces luchar contra el Star System cuidado con los méritos intentar romper este tipo de arquitecto ver que hay muchas maneras de dejar la profesión muy válidas todas ellas y asegurar el tema de la autoría yo escribí un artículo que también lo puedo pasar donde daba ciertos datos en cuanto a solamente un 5% de mujeres han sido premiadas con el Pritzker pero solo un 13% ha formado solo un 13% de los jurados ha sido formado por mujeres luego la relación entre quién juzga y a quién se juzga es evidente y luego solamente hay ha habido no llega a 7% de mujeres dirigiendo la Bienal este año la dirigiendo a las mujeres a ver qué tal y luego solamente no llega a un 5% de premios sociales de arquitectura dados a mujeres datos muy malos pero como decía el tema de las publicaciones es también fundamental para definir esa profesión que tanto queremos por ejemplo en el Kenneth Franton ese libro que todo el mundo ha estudiado en la carrera que es como la Biblia pues solamente hace referencia a cuatro mujeres cuatro de tropecientos y dices bueno pero que desfrantón es poco ya carcamal pues no porque llegamos a Tashen publica en el 2007 un compendio de Modern Architecture from A to Z y solo un 1% de los arquitectos reflejados son mujeres ascendemos al 5% esto lo hacemos en grupos mixtos o en parejas 5% 1% y luego claro ¿quién escribe arquitectura? pues lo que hice me cogí la editorial de Gustavo Gil y como la gran aquí total arquitectura y dije a ver catálogo pues autoras solo un 12% y de las cuales la mitad aparecen como miembros de grupos de autores mixtos pues nada para acabar deciros en qué estamos haciendo pues por ejemplo algo muy sencillo ¿conocéis la página de un día no arquitecta? pues bueno hemos trabajado con ellos es interesantísima yo os animo a seguirla a colaborar si queréis lanzamos una campaña de Change para pedir que el Consejo Superior de Arquitectos tuviera en cuenta el tema de la paridad en los premios los jurados etcétera tuvimos muchas firmas todavía está abierta me parece no los quiso recibir el director y luego ya para cerrar pues eso estrategia pero también paciencia y buen humor porque es un tema muy largo muy cultural y que va para largo pero bueno ahí estamos así que nada muchas gracias y gracias gracias